Muy buen mediodía para usted y para todos los que nos están viendo. Hoy pocas personas lo saben porque no es una enfermedad muy común. Es el Día Internacional de la Espina Bífida, que es una condición con la que nacen algunos chicos y que les acarrea múltiples discapacidades. Y por eso mamás y papás de chicos con espina bífida se han concentrado acá frente al Hospital de Niños para contarnos primero qué es, de qué se trata, Cintia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, hola, buen día. Sí, la espina bífida es un defecto en el tubo neural donde no se termina de desarrollar la columna vertebral y tienen distintas dificultades, ya sean problemas en sus riñones, vejigas neurogénicas en donde tienen dificultad para orinar. En el caso de mi hija también, que ella no mueve nada sus piernas. ¿Todos andan en sillas de ruedas? ¿Todos terminan en sillas de ruedas? La mayoría sí, algunos logran caminar con aparatos y eso, son muy caros. Y en especial las ondas, que usan seis ondas por día. Para ir al baño, digamos. Para hacer, sí, porque ellos no pueden por sí solos y si ellos no la usan, se perjudican sus riñones y pueden terminar en diálisis y hasta la muerte, digamos. La sonda es uno de los gastos que tienen, pero es un problema específico, ¿no? Sí, es un problema específico porque ellos la necesitan para vivir prácticamente. La sonda, la silla de ruedas, los tratamientos caros que tienen, cirugía, y todo es acá en el hospital de niños porque el grupo de mielo que los atiende, que son casi diez médicos, solo funciona acá. Y solo funciona hasta los 16 años. Chicos que pasan esa edad, tienen que ir buscando especialista por especialista. En el caso de mi hijo, que ya tiene 20, nació con esa enfermedad y ya él ya no se atiende acá en el hospital de niños. Necesitamos hablar con el gobernador, necesitamos mucha ayuda. Somos la mayoría desempleados, papá que no tenemos. Tienen que estar todo el día con el hijo. Anceno no da turno para las pensiones. No tenemos transporte porque los colectivos no tienen para transportar una silla de ruedas. Yo a mi hijo no lo puedo sacar de fama ya para traerlo acá, salvo que sea en un remis y hay que pagarlo. Eso y mil problemáticas más. ¿Escuela? Esa escuela, para integrarlos en la escuela también es un problema porque las escuelas no están capacitadas para ello. No tienen accesibilidad para la escuela, ni están preparadas, ni los maestros están preparados para ellos tampoco. Yo tuve que sufrir para que mi ACCE pueda ser la primaria. Y hoy por hoy está haciendo la secundaria desde la casa. Claro, claro. Son muchísimos los cinco. Ustedes buscan una reunión con el gobernador. Exactamente. Necesitamos hablar con el señor Jaldo para que nos atienda y sepa que necesitamos una organización. Estamos queriéndose una ONG. Necesitamos un espacio físico para que esto funcione, para que nuestros niños tengan todo lo que ellos necesitan. Porque tienen derechos, derechos que en esta provincia no se respetan. Bien. Perfecto. Muchos sí. Sí, y una cosita más. Hoy el médico está pidiendo unas sondas en específico que son las mejores para nuestros hijos. Y el hospital y el Ciprosa no se están haciendo cargo, no están dando materiales o no están dando sondas que no nos sirven y que lastiman a nuestros hijos. El médico no la autoriza. ¿Cambiaron de proveedor? Sí. Cambiaron de proveedor y nos quieren imponer. Hoy hizo el reclamo, viene a retirar. Cada tres meses me están entregando cuando son mensuales. Y el problema que tengo es que ahora cuando fui a reclamar a Dirección me dijeron que es lo único que hay y que los retire. Ya, ya. Bueno, son algunas de las problemáticas de los chicos que tienen espina bífida, que necesitan, por supuesto, tener una calidad de vida mayor. Miren, acá está. No sé si que tenés ganas de hablar o ya no tenés ganas de hablar. Sí, tengo ganas de hablar. ¿Y cómo te llamás? Isaac. ¿Cuántos años tenés, Isaac? Cinco. ¿Y cómo te portás? Bien. Bueno, Isaac se acaba de mandar unas papas fritas riquísimas y me decía que no tenía ganas de hablar mientras comía, no tenía ganas de hablar, pero parece que ya las terminó, ¿eh? Sí, le acercamos entonces Crunch para el nene. ¿Le parece bien? Sí, ya le voy a contar. No sabés lo que tengo para contarte. Bueno, nuestra solidaridad también, Mariana. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. A cuidarse del calor, mamita querida está apretando cada vez más. Y Ángel Rafael...